El Cigarro de Mota El Cigarro de Mota Mi respeto pa' los plebios que no le ponen a nada Y aunque anden con la manada Pero si alguno se envicia yo no lo puedo evitar Que ande loqueando a la bada Esta noche que loquear pedí como tal cristal Y las drogas que son nuevas Regan cerveza y bucana, los titanes y la banda Y que no falta la vieja Arriba todos los locos de Sinaloa y de Durango Y arriba los michoacanos Por Jalisco y por Sonora En fin todos los estados Criteria alza en la mano